Rapperos Estallando contra el mundo, raperos en el fondo de la oscuridad Mi nombre es el turno, la banda de los barrios Las cobras con el veneno acechando Rompiendo la colírica, se explícita Es un pesado hardcore, llevando a las ventas Lo bueno y lo malo, germinando como un insecticida La plaga de los falsos, solo rap En el diario o en el barrio, solo rap Con el sol de los callejeros, improvisando La bestia de lo profundo, del higiene Mala palabra, mala fe, lo conduce para este reino guay Son los hijos pródigos de amaneceres melancólicos Nuestro pensamiento se dibuja por los lienzos del artista anónimo En el campo victoriosos Los raperos son demonios Los raperos son demonios No hay son cobras La guapca de caroñaron Oscura mi secta, guerrero de muerte elemental Entré en infierno, puerta abierta, la farra me inquieta Animal brutal, los cobras y el natural Cuando yo soy el que explico Amanecido el delito, calla tu coca mi niño Del estilo maldito, del oscuro adicto De tus palabras me río Los guayos rompiendo la escena De seguido las balas truenan Perseguidos, mapados por un pasado Asesinos de mi propia alma Atrapa el bien y el mal La bien es amargo, ni la cantar, reír y llorar Con solo sentimientos me ahogo en lamentos No encuentro alegría en mi vida vacía Es que no encuentro alegría en mi vida perdida Cuando lo digo lo estallo, si no lo hago no hablo Como lo siento lo escribo País o coma de neno, con mi boca los cueno No explico el respeto, eso se gana De la rata o de la lacana Es el metro rompiendo la pana No explico el respeto, yo Es el natural rompiendo la pana No explico el respeto, yo No explico el respeto, yo No explico el respeto Vivo que ves, no es poder Cinco minutos la vida a perder Somos la rima, la esquina, la calle La gente del barrio, la real gang Dígale usted, si no me cree Vamos a romperlo y fumarlo después Yo le disparo, preparo, me paro, lo paro Me matan en el barrio, lo pongo a perder Si ni los seres no pueden vivir Escribiré a mi tiri Me mandan decir que no soy caro Música Alequín, no me mire, suspire Dispiré, le pillé del real ¿Quién lo siguen lo da? Soy el veneno para Bogotá Capitán de metal y latina ciudad Fumo, no sugiero, con un arsenal Lo suelo, lo fumo, lo parto Picante, rapero Fularo, payaso, gusano Picante, rapeao Lo soy inventao Maquino, grafini, manini Vivo y en la calle creci Me la paso lo que ando Yo vengo de abajo Le disparo el espano De manos y sobras Si quieren comer, que se cojan las sobras Yo lo destruyo, los picos Vamos a matarlos y quedaron vivo Los pegos, prosapos y canes Y varios impactos No tienen la pala Y por que el nivel alto es mi hermano Mi bandol le mete candela a los hardcore Soy colombiano Primero muerto, que falso Obras rolas Magnifican la tinta Inferránea que no yace, nunca muere Son palabras disparadas En seria En la luz o en la intemperie Con fila armónica En la muestra estricta MSC Legendaria lírica Veredicto final De penas puede brotar La morra que alirica El pacto desde la cripta Hasta la cumbre mística Donde se extienden los senderos Solo rabe y cuero Hardcore el hemisferio A micro abierto El mensaje un predilecto Rompiendo el cuarto viento Rompiendo el cuarto viento Yeah, 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 yeah Uh Esta es La ratonera records Yeah Dodge Warriors Mike son Cobras AKA John White Comprie White fam Real Legs Real Gangs and Sh** now What's up, hom? Remember it forever Everybody everywhere, nigga